Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró como una mano, lo paró que yo no vi. Yo, yo, yo me vale taxi, yo, 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 yo me vale taxi. Ella está con el sinarte, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me vale taxi, yo, 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 yo me vale taxi. No me importa si es que es sana, no la quiero brindar, yo lo quiero que es solo para mí. Yo, yo, yo me vale taxi, yo, 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 yo.